Los monstruos, ¿recuerdan que hace poquito les había hablado de alimentación y esos pequeños cambios que uno tiene que hacer para mejorar? Pues aquí va el primero, les voy a hablar de el gui. ¿Quién conoce el gui? El gui viene de la mantequilla de vaca y es un tipo de mantequilla clarificada de los hindúes y es muy fácil. Simplemente se derrite y vamos a ver cómo los sólidos que se separan suben y después bajan. Se pueden separar cuando están arriba, pero el gui se hace cuando ellos bajan y después vemos cómo se separan. Miren aquí cómo se ve la parte de los sólidos, cómo se separan. Lo podemos dejar mucho rato en fuego lento, pero hay que estar mezclando para que no se nos queme abajo. Y una vez esté bien separado, ya simplemente lo tenemos que filtrar. Hay que estar muy pendientes y estar revolviendo. Si nos descuidamos, toda esta parte que está abajo se nos puede quemar. La idea es que quede color ámbar. Aquí lo filtramos. Yo lo que uso es un colador o un filtro de café, como este que ven acá. Es muy fácil de usar y filtra muy bien. Miren todo lo que nos queda, todos esos residuos. Todo eso es lo que por dentro estaría pegándose a las venas y haciéndonos daño físico. Todo esto es lo que le retiramos. Además, todo esto que retiramos es la parte que se hace que, digamos, la mantequilla se pueda dañar o podrir si está fuera de refrigeración. Lo que va a hacer que el gui aguante mucho más tiempo. Y esto también es lo que se quema. Cuando, por ejemplo, vamos a poner, a hacer un huevo y se nos pasa de caliente la mantequilla, ella se quema. Ya el gui aguanta mucho más temperatura después de haberle retirado esto. Miren el color, como queda un color ámbar cuando recién la filtramos. Y después vemos cuando se seca que queda más amarilla que la mantequilla normal. Por último, miremos cómo se derrite, que no deja residuos, queda totalmente transparente. Como les decía, aguanta mucho más temperatura. El gui son grasas saturadas muy buenas para nuestra salud. El gui son grasas saturadas muy buenas para nuestra salud.